You are now live Bienvenidos, Domingo, a un nuevo Desnúdame tu Alma Bienvenidos a Desnúdame tu Alma, versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Ángela Ponte es... Sí, mi invitada especial de hoy es esta belleza de mujer, Ángela Ponce Miss España 2018 Y que representó a la península ibérica en el Miss Universo 2018 Y convirtiéndose en la primera mujer transexual en hacerlo Y marcando un hito en la historia de todos los concursos de belleza Ella lo logró, ella lo hizo, ella es Ángela Ponce Y para mí es un gran honor, un gran placer tenerla en la noche de hoy, en la tarde Todavía aquí en Caracas son las 6 de la tarde Sí, llegó el día, tan hermosa, tan bella Me voy a conectar con ella de una vez Tengo taquicardia Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bella! ¡Qué hermosa eres! Muchas gracias Bendiciones Aquí en España es un calor Y aquí estoy yo como buena sevillana con mi abanico Bellísima, bellísima, que te va muy bien Y es que has nacido en Sevilla, en Pilas, ¿no? Sí, sí, en Pilas, que es un pueblecito de Sevilla Pero más pegando a la parte de la costa De la playa Y nacer por ahí, pues la verdad que es un privilegio Tener, a mí me encanta el mar, y tenerlo cerca ¡Qué hermoso! Yo busco unas fotografías Esto es Pilas Eso es el Rocío Que está cerca de Pilas Y esta iglesia Eso sí Esta iglesia sí es de Pilas ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cómo transcurrió tu infancia como Ángel Mario Ponce, no? Eso es un dato que no es verdad O sea, siempre es algo que me ha chocado mucho Y es que la gente me bautice Que me ponga el nombre que quiera De hecho, incluso en Wikipedia aparece Pero eso no es real No me llamaba Ángel Mario Ponce Lo han inventado Es como una Sí, es como una de esas cosas que salieron Y que no eran verdad Pues esa es una de ellas Y además esa aparece en Wikipedia O sea, que me viene muy bien que me lo digas Porque así, pues, a ver si lo cambian Porque eso... Lo podemos corregir Claro que sí, hay que corregirlo ¿Eres el sándwich de tres hermanos? Sí, la segunda de tres Tengo un hermano mayor Y una hermana más pequeña Y yo que voy ahí en medio Acabas de cumplir en enero 29 añitos Sí Ya próxima al tercer peldaño Como decimos nosotros ¿Cómo transcurre tu infancia? ¿En qué momento sientes que estabas en un cuerpo equivocado? ¿Hay alguna edad que puedas recordar Que le dijeras a tu mami Yo quiero vestirme de niña? ¿Algún momento hubo esa reacción? Bueno, a ver El momento de hablar con mi madre Y manifestarle cómo yo me sentía Sí que hubo ese momento Y sí que lo hablé con ella Aunque realmente Ella siempre me dio libertad No hubo un cambio en sí Yo seguía haciendo mi vida Como una niña Pero el momento de hablar con mi madre Y de tener esa conversación Sí fue Pero fue un poco más mayor Cuando yo ya decidí El cambio hormonal Y todo eso Que eso sí que es verdad Que bueno Lo tenía que hablar con mi familia Pero el darte cuenta Pues realmente No hay un momento en la vida Que te des cuenta Es como si yo te pregunto a ti ¿En qué momento de tu vida Te diste cuenta De que eras un chico? No hay un momento La identidad no es algo Que descubramos Así que es verdad Que hay gente Que ha hecho el tránsito Muy mayor O en una etapa de la vida Que pues eso No ha sido de pequeña Pero eso suele darse No porque no lo sepas Sino porque tu entorno No es el entorno más apropiado Porque tienes miedo Porque tienes una familia Entonces por miedo Pero realmente El descubrirlo Pues nace Si yo hubiese sido Ciega, sorda y muda Pues no No habría notado nada Porque la identidad Es quien tú eres Y quien tú eres Lo sabe desde que nace No hay un momento En el que vas al baño Y descubres que Eres una chica Tú siempre lo sabes Lo que pasa Que como naces En una sociedad Que constantemente Te está diciendo No Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Eso no puede ser Eso Los niños no juegan con eso Los niños no se comportan así Entonces pues creces Pensando que es malo Que es algo que no se puede Pero siempre lo saben Siempre lo sabías Siempre lo sentiste Siempre lo supiste Jugabas con muñecas Eras Tenías Cómo eran tus amistades Cómo era tu infancia Cómo fue el colegio Cómo fue esa niñez Pues la verdad Que la niñez Yo siempre digo Que es un 50-50 Porque realmente Yo hablo de mi niñez De mis recuerdos Y yo fui feliz Yo era feliz Porque al final Pues tenía Mi familia Tenía Mis amigos Yo mi niñez La verdad que la recuerdo Feliz Así que es verdad Que crecer En una sociedad Que no está preparada Para ti Porque a día de hoy Pues tenemos más información Más referentes Hay más espejos Donde mirarnos Y mucha más Información Aunque haya mucho Que hacer y tal Pero bueno Todo el mundo Más o menos Ya sabe que es una mujer trans La respete o no Porque hay de todo La viña del señor Pero la respete o no Todo el mundo sabe Yo no lo sabía Entonces pues Era difícil Porque En los colegios Al no hablar De la diversidad Del ser humano Al no hablar De las posibilidades Al no hablar De nada de eso Pues yo durante mucho tiempo No me supe Encasillar en nada Entonces cuando a mí Los niños me decían Tú eres mariquita Pues sí Era mariquita Yo pensaba Pues sí lo soy Porque es que no tenía Otra opción No me podía Encasillar En ninguna parte Ni siquiera sabía Que era posible El transicionar Entonces pues Claro Al vivir Con todo ese desconocimiento A mi alrededor Y en mi entorno Pues incluso Los profesores No sabían Cómo tratarte Cómo tratar el tema Y al final Los niños Vienen con los prejuicios De casa Que realmente No son prejuicios Realmente son comentarios Que ellos han oído De decir Pues la madre de fulanito Es tal cosa La hija de Pepito Ha hecho tal Entonces los niños Al final Vienen al colegio Con esa información Y al final No es que los niños Sean malos Es que son el reflejo De lo que hay en su casa Por eso la educación Y lo que se habla Delante de los niños Es tan importante No solo en los centros escolares Sino también en la casa Para mí hubiese sido Mucho más fácil Y a día de hoy Pues mis compañeros Todos los que eran Mis compañeros Realmente Me quieren mucho Me aprecian mucho Me respetan muchísimo Pero claro En ese momento Si nadie nos hablaba Pues hubiese sido Más fácil No solo para mí También para ellos Sin lugar a dudas Y ahora tú Te estás encargando Desde esta palestra En la que te encuentras De orientar Y de educar Y que en los colegios Se enseñe más Acerca de la sexualidad Y de la orientación Y de los gustos Y de lo que podemos hacer Porque para un niño Es verdad ¿Cómo tú te imaginas Que puedes someterte A una cantidad de cirugías Y reasignar tu sexo? Eso para un niño Quizás No te lo puedes imaginar En tu mentalidad Y en cambio Si te enseñan Si te educan En la parte Cuando uno No sé Puericultura Hay esa ciencia En donde enseñan El sexo Y las relaciones Y cómo es el útero Y cómo es el ovario Y cómo son Los aparatos reproductores Poder enseñar Todas esas opciones Y entiendo Que tú te estás Encargando un poco Desde la palestra En la que te encuentras De cambiar un poco Ese modo de educar ¿No? Pues sí La verdad que sí Pero ya desde antes De ser Mis Universos España Ya lo venía haciendo Venía trabajando Con una fundación Donde íbamos a los colegios A tratar el tema De la diversidad No solamente con los niños Sino En primer lugar El trabajo Era con los profesores En segunda instancia Con los padres Y en tercer lugar Con los niños Pero sí que es verdad Que siempre era En un colegio Donde los padres Pues te llaman Y te dicen Oye mira Que mi hija Va a hacer el tránsito ¿Cómo se lo podemos facilitar? Entonces vas a ese colegio Pero no puedes En todos los colegios Entonces al final Estás muy vetado Y más luego Si te lo prohíben Encima Con muchos partidos políticos Y los colegios religiosos Etcétera Pero realmente Todo mucho más Sencillo De lo que parece Porque Te das cuenta Que los que mejor Lo toman Son los niños O sea Cuando esto sucede Pues tú vas Y no le pones Un pene Y una vagina Y ahí Lo que la gente Se piensa Que le hace No Para nada O sea Tú coges a los profesores Y les hablas De cómo tratar Esta realidad Porque no solo Tienes que tratar A esta persona Tienes que tratar Al resto de la clase Entonces pues Lo que se hace En realidad Es darle una formación De qué tienes que hacer Cómo le tienes que tratar Para no hacerle sentir Tampoco indiferente Ni mucho Ni mejor tratado Ni nada de eso Porque no es lo que se espera Se espera igualdad Entonces pues también Pues cómo pueden llevar Todo esto ¿No? Y se le dan las herramientas Porque también Desde el vocabulario O sea El lenguaje inclusivo No todo el mundo Lo utiliza Y el vocabulario En realidad Hace daño Porque excluye Entonces pues Se trabaja primero Con los profesores Luego se hace Como una reunión Otro día Con los padres Y también se les habla De las diferentes formas De ser Y por supuesto De la transexualidad Se le pone una imagen ¿No? Lo típico Un monicote Y se le pone Pues imagínate Una niña Un bebé ¿Qué ves? Y como tiene pene Pues te dicen Un niño Entonces pues tú Tienes que intentar Que ellos se den cuenta De que no es un niño Es un bebé Y cuando crezca Ese bebé Te dirá ¿Qué es? Porque la mayoría De las veces O sea La mayoría de las veces El que tenga pene Es un chico Pero no siempre Entonces pues Se les educa Y se les intenta Hablar del tema También para cuando Sus hijos Lleguen a su casa Y les diga Pues mi compañera tal Es un niño O mi compañero tal Es una niña Pues que ellos también Sepan cómo afrontarlo Y cómo hablar De ello Con total naturalidad Y por último Pues se trabaja Con los niños Que dependiendo De las edades Por ejemplo A los niños Muy 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 pequeños Pues lo que se le hace Es que se le cuenta Un cuento Ejemplo Un pirata Que en vez de tener Un garfio Pues tiene una flor Entonces ellos Interiorizan Que el hecho De tener una flor No te hace menos pirata Porque tú eres un pirata La flor es una característica Que no cambia Todo lo que tú eres Entonces luego Pues este niño Niña Pues ya Entra a la clase Se presenta Y es increíble Porque mientras más pequeños son Mejor acogida tienen Porque realmente No les importa Lo que tú seas Lo que le importa es Que tú seas feliz Y en los niños pequeños Sobre todo Se ve muchísimo eso Y luego pues eso Yo desde la plataforma En la que estoy Pues también lo intento Porque yo no tuve Muchos referentes Entonces pues ¿A qué edad decides Comenzar la armonización? Entiendo que a los 14 A los 16 Te informaste ¿Dónde te informaste? Hace ya 14 años 15 ¿Dónde podías informarte Acerca de todo el proceso? Y tomar esa decisión A los 14 16 años Pues necesita El apoyo De los padres Y también necesita Mucha madurez De parte de la persona De decidir Este Yo quiero Reasignar mi sexo Pues mira Eso fue porque Yo me acuerdo Que una Una amiga De mi hermano Claro Mayor que yo Mi hermano Me lleva 5 años De repente un día Me dijo Ya La sabes que Que Ella estaba estudiando Peluquería Entonces estaba Fuera del pueblo Entonces ya pues Conocí otras realidades Y ella me dijo Sabes que Que en mi clase Hay una chica Que es como tú Entonces pues a mí Se me iluminó el mundo Y yo le pedí Su número de teléfono Y empezamos a hablar Entonces ella Me explicó Los pasos Que tenía que dar Y ya a raíz de ahí Pues yo hablé Con mi madre Y yo a mi madre Se lo dije muy clarito Yo le dije Mira mamá A mí me gustaría Que tú me acompañaras En este proceso No lo necesito Porque realmente No te hace falta O sea A mí En mi comunidad autónoma En Andalucía Era la única comunidad Donde la seguridad social Te lo trata Y te hace toda la transición Incluso lista de espera Para la cirugía Entonces yo le dije A mi madre Que si yo iba al médico Incluso siendo menor Si me acompañaba Una amiga mía Que fuera mayor de edad Me iban a tratar No tenía por qué Ser mi tutor legal Pero que yo quería Y que esperaba Que ella me acompañara Entonces pues Ella me dijo que sí Y nada Pues así fue Yo llegué Con 16 años Y hasta los 18 No pudo darse El tratamiento hormonal Porque Hasta los 18 años No me podía hormonar Porque no era mayor de edad En mi caso Como llegué Con 16 años Pues tampoco Utilicé bloqueadores Porque a día de hoy A un niño muy pequeño Pues se le pone bloqueadores Cuando empieza el desarrollo Y no pasa nada Simplemente pues No desarrollas Y en el momento En el que creen oportuno Pues ya Pues empieza El tratamiento hormonal En mi caso no En mi caso Yo desarrollé completamente Entonces al final Que tengas Este físico También es un poco Suerte Porque yo de verdad Llegué a desarrollar Hasta los 18 años Entonces Como un chico Como un chico Tenías Tenías tu pene Tenías vello púbico Tenías vello axilar Como una chica Trans Porque realmente Un chico nunca fui Entonces pues sí Desarrollé como una chica trans Porque no todas Las chicas trans Me encanta Esa seguridad Que me acabas de decir Porque yo un chico Nunca fui Claro Es que O sea Si yo a día de hoy Soy una mujer Trans Es porque en su día Yo fui una niña trans Independientemente De como fuera mi físico Porque eso es algo Que la sociedad Tiene que entender No todas las mujeres trans Son yo No todas las mujeres trans Tienen mi físico No todas las mujeres trans Necesitan ser muy femeninas Necesitan tener pecho Necesitan tener vagina Porque eso es igual Que las mujeres cisgénero No todas Quieren ir al mismo Venezuela Las hay que no Las hay que no Las hay que no Quieren tener ese físico Y sí que es verdad Que a una mujer trans Hay que respetarla Por ser una mujer trans Y porque ella te diga Que es una mujer trans El hecho de que tenga barba No deja de convertirla En una mujer El hecho de que tenga pene Porque no todo el mundo Quiere transicionar De la misma forma Transicionar todo Y no todo el mundo Quiere ser como yo Pero eso sí que es verdad O sea Yo nunca fui un niño Yo fui una niña trans Que hasta que no fui mamá Yo no pude adecuar Mi característica física A lo que yo necesitaba Pero un niño nunca fui Así es Así es Y comienzas con la hormonización A los 18 Y cuál fue tu primera cirugía En el proceso De reasignación de sexo Estamos claros Que hay mujeres con pene Y eso tiene que quedar claro Que deciden ser transexuales Pero no transgénero Y no deciden realizar la cirugía De quitarse el aparato reproductor Pero se ponen senos Y pueden ser mujeres Y tener cabello largo Y pueden tener barba Y pueden tener pene Pero son mujeres trans Y es lo que Entiendo que acabas de aclarar Pero tú sí tomaste la decisión De hacer la transición completa Claro, porque cada una Tiene una transición Totalmente diferente Pero todas Al final somos iguales Y que tú querías pues Ser completamente Reasignar tu sexo ¿Cuál fue la primera cirugía Y a qué edad? Fue la vaginoplastia La primera cirugía A la que yo me sometí Y pues fue como a los veintipocos Veintitrés o así Y esa fue la primera cirugía A la que yo me sometí A la vaginoplastia Sí Dicen que es importante El tamaño del pene Para determinar El tamaño de la vagina Que hay un proceso Después quizás Un poco doloroso Y traumático Que lo representa La colocación de dilatadores Para ir dándole Lubricación Y forma A esa vagina ¿Fue muy traumático Ese proceso? Traumático no es O sea Traumático es vivir Infeliz Yo siempre decía Que yo Si a mí el doctor Me decía Me voy a poner cómoda Porque yo me siento ya Como A mí el doctor Me decía Pues mira Tienes una posibilidad De salir viva Y noventa y nueve de no Yo lo iba a hacer Lo iba a hacer Pero no era el caso Evidentemente Una cirugía Que a día de hoy Pues se hace mucho Se practica mucho No es igual Que cuando al principio Lo empezaron a hacer Pero por eso te digo Que lo traumático Realmente es No poder hacerlo Y no poder ser tú misma El tamaño Pues al final Sí importa Pero entre comillas Importa para Una cirugía Otra cirugía Hay dos tipos de cirugía Está la Vaginoplastia Que es la que al final Pues es reversible Porque yo siempre lo digo O sea Cuando tú eres pequeñita Cuando tú Bueno pequeñita Cuando uno ha nacido Que tú estás en el vientre De tu madre Hay una etapa En la que tu madre Va a las revisiones Y le pregunta al médico Oye ¿Puedes ver ya qué es? Hay una etapa En la que te dice Que no lo pueden ver No pues todavía no veo Si es un niño O una niña ¿Eso por qué es? Porque realmente El chico y la chica El aparato genital Es lo mismo Lo que pasa Que se desarrolla De forma diferente A uno hacia adentro Y a otro hacia afuera Y los óvulos Los testículos Pero realmente Es lo mismo Entonces esta cirugía Consiste en desmontar Una cosa Para montar otra Pero por eso Sientes Por eso Sientes placer Sientes pues Todo igual Haces pipí Todo es igual Porque realmente Es desmontar una cosa Para fabricar otra Pero está compuesto Por lo mismo No es un toto De plástico Ni mucho menos Ni nada Ahí que te haga Entonces La vaginoplastia Es la reversión Hacia adentro Entonces Pues eso Ahí evidentemente El tamaño del pene Se importa Porque a más piel No es todo el tamaño Es la piel Que tú tengas Al tener más piel Pues más profundidad Vas a poder tener Pero Si no tienes Suficientemente O sea Si no tienes piel Suficiente También se puede recurrir A la colon Vaginoplastia Que es más Trabajosa Más peligrosa Sí Un poco también Más cara Pero Ahí lo que hacen Pues es que Te lo fabrican Con colon Pero también Es más efectiva Porque el colon Al final No es piel La piel Pues lubrica menos Y el colon Pues lubrica más Y es mucho más Sí Entonces pues Existen esos dos tipos De cirugía Y la piel Pues importa Estabas en un proceso Que te hacía feliz Y por eso Quizás el dolor Este No importa O bueno Se calma Porque Nosotros decimos Que sarna Con gusto No pica Y cuando te hacen Las cosas con gusto Pues no pica Y si pica No mortifica Entonces Lo estabas haciendo Porque estabas En tu proceso De transición Y lo querías hacer Luego vienen Los implantes mamarios Sí Pero eso vino Como unos años Después Luego Yo tenía pecho O sea Con las hormonas A ti te crece el pecho Pero bueno Yo como Cualquier chica Pues quería tener Un poquito más Y quería pues Adecuar mi talla A lo que yo quería Que tampoco tengo Demasiado pecho Pero yo quería Tener un poco más Y entonces pues Me aumenté el pecho ¿Cuánto se sé? Que de hecho Lo pasé Peor Con el pecho Que con la Sí Que con la La cirugía Al ser plano Al ser plano Es una expansión Y es Este No pero no es por eso No es por eso Porque tampoco estaba Plana Yo tenía Pecho No tenía No tenía La 95 de ahora Pero sí tenía Una 85 Porque me creció El pecho Pero o sea Yo tenía tantas ganas De someterme a la cirugía De reafirmación De sexo Que a mí las chicas Me decían Bueno pues te ponen Como una bombita De morfina Que te va dando Cada X tiempo La bomba del dolor Le decimos nosotros La bombita del dolor Entonces Si tú tienes mucho dolor Tú lo pulsa Y te da Aparte Pero no es bueno No es bueno Pasarse con las dos Y a mí Día a alguna chica Pues yo lo pulse Trece veces Yo no lo pulse Nunca Porque realmente No sentí dolor Tan grande Como para eso Y yo además Algo que siempre Le recomiendo a la gente Que me pide opinión Es que lo disfruten Y que disfruten De todo Hasta del dolor Porque algún día Lo recordarás Y lo recordarás Como una experiencia Bonita Y hay que disfrutar De todo el tránsito No solamente De Luego del resultado Porque al final El resultado También tarda un año En ver sus frutos Y hay que disfrutar De todo De lo bueno Y de lo malo ¿Hiciste rinoplastia? No ¿Hiciste Tu nariz es tu nariz? Sí No hay rinoplastia ¿Y cambios En los rasgos De la cara? Mentón Mandíbula Pómulos Yo solo tengo Yo solo tengo Esas dos cirugías El pecho Sí Y luego El pecho Y la vaginoplastia Luego todo lo demás Luego todo lo demás Soy yo Y es algo Que la gente También me ha criticado Mucho Porque la gente Decía Bueno Así cualquiera Va en mi universo Pues yo creo Que yo era De las menos operadas Del mi universo La verdad Y además Si tú te fijas Una nariz operada No se mueve Mi nariz Es cierto Poquito Se me mueve Mis pómulos Pues son huesos No son Al final pues Es un poco Mi físico Como yo Como yo soy Y el cabello Evidentemente Cambió un poco Todo con las hormonas Pero O sea Con las hormonas Evidentemente Me femenicé Un poquito Pero la base O sea Soy yo El cabello La sonrisa Te prepararon Para los concursos De belleza Colocando Más cosas Haciendo un diseño De sonrisa No Tu cabello Es tu cabello Sí Mi cabello Es mi cabello En fin Todo Lo que sí me preparé Fue el hecho De Pues eso De competir Que yo ya más o menos Un poquito Sabía Porque yo Había tenido Una experiencia previa Que fue un poco También Casual En el 2015 Sí Y además Es que yo Ni siquiera De Cádiz soy Entonces Te iba a decir ¿Cómo fue eso? ¿Por qué paraste allá? Pues porque Yo estaba ahí De vacaciones Desfilando Con unas amigas En la moda Tal En verano Y fue por vivir Una experiencia Por lo típico De nos apuntamos A tal Pues yo fui Y fui a ese casting Y fui pasando Y fui pasando Y fui pasando Y terminé La gala final Y terminé ganando Pero ahí No podía No podía ir Al concurso Internacional Pero yo esto No lo sabía Tampoco Porque no aceptaban Chicas trans En el mismo mundo Todavía Todavía hay ese precepto Lamentablemente No A día de hoy Cambió A raíz de mi participación En mis universos Cambiaron Pero Para que vea Lo paradójico Que yo en su día No pude Y que luego A raíz de mí Otras podrán Pero eso es algo Que me encanta Pero sí que es verdad Que a mí nadie Me lo dijo No me pueden prohibir El participar Por la constitución española Porque según La constitución española Nadie te puede discriminar Nadie se puede sentir Discriminado Incluso madres Pueden participar Pero no ganar Y a mí nadie Me lo dijo Pero aún así No gané Pero tampoco Se me quedó Esa espinita De Podía haber ganado No podía haber ganado Porque de hecho Mi compañera de habitación Mi roomie Fue la que ganó En mis mundo España Y luego Nos trajo La primera corona De mis mundo Mireia La Laguna A España Sí, pues Ella fue mi roomie Imagínate Eres amiga de Mireia Sí Vivimos Mi primera experiencia Fue compartiendo Habitación con ella Qué bien Entonces Mejor representante No pudimos tener Claro Fabulosa Y hermosísima También como tú Y trajo La corona Del mismo mundo ¿Cómo lograste Convertirte En Miss España Universo Entrar a competir Ahí sí podías Ir a Miss Universo Y competir Por Miss España Cómo fue la preparación Entiendo Y eres muy querida Por los venezolanos Y que hay varios Venezolanos Que han influido Favorablemente En tu preparación Los hermanos Matamoros A quienes entrevisté Y los amo Iván Dumont Que está conectado Y te está mandando saludos El fotógrafo venezolano El diseñador Johnny Stracha Que te hizo el vestido Maravilloso Para ese desfile En traje de gala Y muchos venezolanos Conocedores De los concursos De belleza Porque si hay algo Muy cierto Las españolas Como que no Le atraen mucho Los concursos De belleza Por contra De las venezolanas Sí Yo digo que las venezolanas Nacen con zapatos altos Y pintura de labios Y empiezan a desfilar Y a taconear Y las meten A los desfiles Y a los concursos De belleza Mientras que tú Has llegado A darle Importancia A esos concursos De belleza Con tu participación Y una Miss España Que pocas veces Figuraba Pues se ha convertido En la primera Mujer Transexual En participar En un concurso De belleza Y es española Sí Es que en España Lo que pasa Es sobre todo En Europa Lo que nos suele pasar A excepción De a lo mejor Francia Que sí que tiene Francia Es un pedazo De concurso En Europa Normalmente Nos tira más La moda Pura y dura Entonces Los niños Quieren ser futbolistas Y las niñas Quieren ser modelos Pero no tenemos Esa cultura Miss Aparte en España Pues hace muchos años Miss España Hubo un escándalo Dejaron de televisarlo Y entonces Pues como que Todos los españoles Tienen un poco Esa imagen De lo que en su día Pasó Y Y sí que es verdad Que no tenemos Mucha cultura Miss Aquí Pero bueno Yo Terminé ahí Al final Por el destino Como te contaba Antes Por casi que Me dio suerte Y casualidad Y luego Sí que es verdad Que yo a raíz De ahí Porque En el momento De yo participar Como Miss Cádiz Sí que es verdad Que fui La primera chica trans Que se coronaba En un concurso De Mujeres cis No A nivel nacional Que por eso Luego hubo un bombo Tal Pero sí fui La primera Que se coronó Porque sí que es verdad Que en Canadá Pues estuvo Gina Talascova En 2013 Pero ella no llegó A ganar La eliminaron antes Entonces pues Fui también La primera ahí Aunque no traspasara En España Sí que se me empezó A conocer Y empecé a trabajar Mucho en la moda A salir en la tele Me hacía Las primeras Pasarelas Del país Y yo pues Ahí ya me encontraba Cómoda Y yo ya ahí Estaba cómoda Pero luego Pues te encuentras Con personas Que te dicen Planteatelo Hazlo Tu último año Tal Y bueno Al principio Yo estaba como Muy reacia Porque yo decía Bueno el concurso Al final Lo lleva la misma persona Que en su día Pues me dejó pegada Que fue así Entonces Que me va a hacer Pensar Que me hace pensar Que el mismo Delegado Nacional Pues ahora Sí me va a valorar Y el mismo Aunque sí que se pueda Pero bueno Al final Me eché un poco Para adelante Y dije Mira pase lo que pase Yo me veo capacitada Yo voy a intentarlo Y ya Pero sí que es verdad Que tenía un poquito De miedo Por lo que pudiera pasar Pero al final Me animaron Y Lo hice ¿Cómo es tu relación Con los venezolanos? Pues muy buena De hecho Yo En mi día a día Utilizo muchas expresiones Venezolanas Pero muchísimo O sea Yo voy por la calle A algún amigo mío No a todo el mundo Pero bueno Realmente yo Marico Marica Se lo digo a todo el mundo Yo a toda la gente Le digo Ya marico Ya ven Marica Ya deja el show Y tengo Sí Y tengo muchas Muchas expresiones Muchas expresiones Interiorizadas Porque yo Desde que gané Mi Universo España Incluso desde antes Mi preparación Para mi Universo España Hasta mi Universo Todo lo que me rodeaba Eran venezolanos Todo Todo Entonces pues yo ya Más venezolana Que la arepa Que la arepa Y que fuiste muy amiga De Stephanie Se les veía juntas Compartían muchísimo En el concurso Sí Se hicieron muy amigas Sí Mucho Mucho De hecho Es de mis amigas De las que yo Me he traído Del concurso Yo siempre Digo que para mí Stephanie Es como mi hermana Y luego a raíz Del concurso Nos hemos visto En ocasiones Hemos O sea Ella ha venido a España Y hemos tenido Muchísimo trato Y luego cuando A lo mejor Mi papá ha estado mal O yo Tal Ella siempre ha estado Ahí pendiente Como está En fin Como una hermana Para mí Bueno Los venezolanos Te adoramos Te queremos muchísimo Y de verdad Que estamos siempre Muy agradecidos Que nos brindes Estas entrevistas Están preguntando Si tuviste Si eres muy amiga De la de Nicaragua Si no me equivoco También Yo con las niñas Que más relación Realmente eran Con las latinas Pero dentro De las latinas Pues Venezuela Nicaragua Ecuador Perú Argentina Porque Perú Era mi compañía De habitación Argentina Uruguay Compartíamos Chaperonas Las salidas Y tal Pero ellas Eran Mis amigas Ahí Yo con Uruguay Tenía un poco Sentimiento De mamá Porque ella Era más pequeña Y siempre Estaba conmigo Yo le decía Tenemos que relacionarnos Con todo el mundo No puede estar Siempre conmigo Pero al final Ella siempre Estaba conmigo Y yo pues con ella Como una hermana mayor Y luego Y luego pues Ecuador Nos ayudábamos Mucho Éramos una piña Y toda Qué bueno Qué divino Ese traje típico A mí Pues te representa Representa De dónde eres Y lo llevaste Con aquel garbo Con aquella elegancia Que yo lo amé ¿Qué sentiste? Al tener un traje De sevillana Tan hermoso Con ese vanico Con eso Es hermoso Bellísimo Fue mi momento Es mi momento Favorito Del mismo universo Ese Es lo que yo Más disfruté Lo que yo Más disfruté Porque ahí Era yo de verdad Al final Cuando estás En traje de baño Cuando tal Es lo que te han enseñado Lo que has podido aprender Tienes consejos De otras personas Pero ahí no Ahí era yo Mi bata de cola Y mi abanico Y esa soy yo De verdad Así camino yo Así de firo yo Así me muevo Y gesticulo yo Y ahí fui yo Al cien por cien Y eso yo creo Que se me notó Para mí Fue mi momento Favorito Y hermoso Los colores El abanico El diseño Te veías regla Estupenda Fabulosa Vamos a recordar Tu paso En un minuto Por el mismo universo Divina Gracias The first The first Transgender woman La primera mujer Transgénero En el mismo universo Eso Nadie te lo va a quitar Eso es Historia Y usted forma parte De la historia De los concursos De belleza Sin lugar a dudas Divina Es bonito ¿Quién te enseñó A abrir la boca así? Pues no lo sé A ver A mí me dio Jorge Matamoros Me dio Clases Para el mismo universo España Luego para el mismo universo Estuve con Imaru Spinn Pero No sé Eso Yo creo que es un poco Mío Eso es mi showcito Era como Tal cual Tal Pero claro Yo también he visto Muchos concursos Mis universos Me encanta Y no sé Creo que es un poco De fábrica Todo Bella Y el traje De Johnny Tracha Me mató A la medida Te ves Divino Divino ¿Qué se siente Cuando se dice Ángela Ponce España? Pues cuando dicen Ángela Ponce España Para mí La verdad Que fue Un orgullo Muy grande Porque yo creo Que tanto yo Como las niñas Que en algún momento Hemos seguido Los concursos De belleza Más mayores Más pequeñas Todas Yo creo que Mucha niña De Venezuela Me ensayará Mil veces Lo de Tal y tal Venezuela Pues yo también Enseñaba Eso en mi casa Y decía Dios Me encantaría En algún momento Entonces El gritar eso Para mí Es un orgullo Porque no solamente Es el hecho De ser la primera Que para mí Ese grito También fue Como un Mucha gente Me quiso callar Durante el camino Mucha gente Quiso que no estuviera ahí Y para mí Yo puse esa actitud Y esa Me puse esa actitud Porque tenía que gritarlo Y tenía que decir Pues aquí estoy Y Pero más allá De todo De decir Es trans O no Es una mujer trans Para mí Fue muy especial Porque yo Llegué ahí Como Ángela Como mujer Como española Y poder gritar No solamente Mi nombre Sino El de mi país Para mí es un orgullo Porque mi país Se convirtió En un referente Y hay un referente También Que fue Este homenaje Que te hacen Únicamente Para ti Donde todo el mundo Se levanta Y te ovaciona De pie Y es un momento Mágico Hermoso Besas la banda Besas el piso Es un momento Único En el mismo universo Nunca había ocurrido Algo así Ese momento Para mí Fue Increíble ¿Cómo lo sentís? Yo Pues mira Yo la verdad Que fue un momento Muy 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 especial Mi familia También estaba ahí Pero yo Un minuto antes de salir Yo estaba llorando Pero no por nada Sino porque yo Al igual que todo el mundo Por primera vez También vi El homenaje Yo estaba detrás Y yo estaba viendo El homenaje en las pantallas Y fue muy bonito Entonces yo me eché a llorar Pero cuando me llamaron Dijeron Ladies and gentlemen Ángela Ponce Yo me limpié Salí Y me quité O sea Para mí eso En ese momento Me salió tan natural Pero a la vez tan simbólico Porque yo Me quité la banda de España Y la levanté Porque Eso para mí simbolizó El Yo he hecho Todo lo que he podido Y te voy a dejar en alto Entonces yo levanté la banda Como una señal de Te estoy dejando en alto O por lo menos Lo estoy intentando Y luego Cuando Besé el suelo Para mí fue un Aquí he estado yo Y aquí estoy yo Y por eso Besé el suelo Porque Al final Es señal De que yo he estado ahí Y yo sí que es verdad Que sé que habría Mil millones de cosas Que mejorar Pero dentro De lo que estuvo En mi mano Yo lo hice Lo mejor que pude Y lo mejor que supe Y si yo a día de hoy Volviera a ir al mismo universo Lo podría hacer igual Con las herramientas Que me dieron Creo que lo hice Lo mejor que pude Al final No es En mi caso Pues tampoco Es una cuestión De Realmente No eres evaluada Igual que el resto Y eso yo creo Que es obvio Porque al final Que no quiero decir Con esto Que hubiese ganado Que hubiese llegado Más lejos O lo que sea Pero yo siempre Supe que yo no iba A ser evaluada Igual que el resto Porque al final Es un jurado humano Y es un jurado Que en el que Todo el mundo Tiene una opinión El mundo entero Tenía una opinión Sobre mí Entonces Si ahí había mujeres Que no estaban De acuerdo Con mi participación Eso directamente Era un tachón Entonces llegar arriba Era muy complicado Yo te imaginaba arriba Yo te imaginaba En el cuadro En el top 5 quizás Bueno La que ganó Bueno Nuestra venezolana Estuvo en el top 3 Y fue motivo de alegría Pero yo sí te veía En el top 5 Pero sí Hay muchos detractores Aún los hay Dentro Imagínate Dentro de las mismas mujeres Que se ven en desventaja Porque Una chica Trans Participa en un concurso De belleza Porque consideran Que tienes ventaja Porque Tú no engordas No tienes celulitis Ah que no engordas Porque Bueno Porque eres Porque Me puedo levantar Y enseñarte la celulitis O sea Literalmente Yo maquillé a Stephanie En el baño El cuerpo Y Stephanie me maquilló A mí Si no tenemos celulitis Y si no tenemos estrías Es gracias a Max Factor ¿Sabes? Lo que te digo Esta es la realidad De un amigo Y la realidad Es que si de desventaja Y de ventaja hablamos La que va en desventaja Soy yo Porque yo soy La que en su día Tuve testosterona Yo soy La que desarrolló Hasta los 18 años Yo soy La que se enfrentaba A la sociedad Yo soy La que he tenido Que transicionar Entonces Si de desventaja hablamos Mi belleza Tiene más mérito Que la suya Porque no es común Que una persona Que se ha desarrollado Hace los 18 años Pues tenga mi cintura Tenga mi brazo Tenga mi cara Entonces No es una desventaja O sea No es una ventaja En todo caso Sería lo contrario Porque es más difícil Ser Guapa En mi situación Y ser femenina En mi situación Que es la suya De la suya Ya le viene todo regalado Desde que nacen No tienen que combatir Contra nada Y mucho menos Contra la testosterona Entonces Pues al final Puede que tenga Incluso más mérito Que una mujer En mi situación Psicológicamente Aguantara Todo lo que yo aguanté Durante un año Hasta llegar a este escenario También tiene mérito Que una persona A la que Le han hecho Tantas entrevistas Tanta tal Saliera con tanta clase Y con tanta elegancia De todas las entrevistas También tiene su mérito Entonces yo no considero Que fueran ventajas Todo dependía de mí De como yo supiera Llevar esa situación Y yo me siento Muy orgullosa Porque sin ser Mis Universo Fui Mis Universo Porque La gente Siempre va a recordar Mis Universo Como El Mis Universo En el que participó Ángela Ponzi Y el Mis Universo En el que estuvo Ángela Ponzi Y luego Creo que hice El trabajo De una Mis Universo Incluso Catriona Lo dijo en su día Mis Universo Cuando Yo me coroné Literalmente empezó Empezó Porque todos los días Había una noticia Sobre mí Y detrás de mí Venían Mis Universo Entonces ese día Comenzó Mis Universo A partir del día En el que yo me coroné Todos los días Había noticias Había entrevistas Había memes Había llamadas Había todo Y ese día Empezó El Mis Universo Y luego Yo considero Que la labor Y que el trabajo Que yo he hecho Es el trabajo Y la labor De una Mis Universo Que no me pusieron La Miki Moto Bueno Yo eso no lo necesito Yo eso no lo necesito Eso es algo simbólico Realmente Que te coronen Es simbólico Yo tuve lo que tiene Una Mis Universo El escenario De un mismo universo Para ella sola Incluso la Mis Universo No tiene el escenario Para ella sola Lo tiene que compartir Con sus compañeras Es cierto Yo no Entonces pues No hubo nada Que coronaron a otra Bueno pero ¿Y qué? Yo en ese aspecto No lo sufre La corona Mi corona Es el saber Que hay personas Vivas en el mundo Gracias a Mi participación Que hay madres Que están haciéndole La vida más fácil A sus hijos Que hay amigos Que están apoyando Y que se ponen de escudo Que esa es mi corona Realmente Y esa corona Ya va a quedar ahí Por siempre Hasta cuando yo no esté Ese legado Va a quedar Y hay muchas niñas Que ganan Mis Universo Que probablemente Tú no conozcas Y que yo no las conozca Pero yo creo Que lo que yo sembré Ya siempre va a estar Y qué más Le puedo pedir Al Mis Universo Una corona Si no yo tuve la misma ¿En qué cambió tu vida El Mis Universo? Hay una Ángela Ponce Antes Y una Ángela Ponce Después del Mis Universo ¿Cómo cambia tu vida? Pues lo que cambió Realmente Sobre todo Fue laboralmente Empiezas a A tener Pues Más Privilegios Por ejemplo Yo antes Era modelo Tenía que estar En unas medidas Sí o sí Porque si no No trabajaba Ahora pues no Ahora cuando alguien Me contrata Directamente Estaba contratando A Ángela Ponce Personaje Ya me puedo permitir Más tartas Y más chocolates Y también pues Tienes más trabajo Cosas más relevantes Y también pues El ir por la calle Y sentir el cariño De las personas Que también a veces Es como un poco Cuando voy por la calle Y la gente me dice Guau Te están mirando Te están conociendo Tal Es como por favor No me lo digas No quiero saberlo Porque me agobia mucho Pero no me agobia El cariño Me agobia El que todo el rato Me estén recordando Que soy yo Pero Pero nada Yo pues eso El cariño de la gente Pues al final Pasar a ser Un personaje público Hay muchas cosas Que tienes que cuidar Tienes que estar Siempre montada Siempre tienes que estar Arreglada Maquillada De punta en blanco ¿Es parte De la fama? No Yo O sea A mí me Yo me maquillo Tal Cuando me apetece Cuando voy a ir A algún evento Evidentemente Pero yo en mi día a día Pues no siempre voy Maquillada No siempre voy Peinada Al contrario Después de mi universo Incluso Me he vuelto como No más tejada Porque Yo me cuido Y Me gusta arreglarme Y tal Pero no me hago Esas caretas De antes Ni el pelo Ni tal Al contrario Me gusta ser más natural Me gusta La campaña Que hiciste Para Pantene Para reforzar A que las personas Hay discriminación Con los trans Para obtener trabajo Y a través de esta fundación O a través de esta ayuda De Pantene Se logra pues Que trabajen en las peluquerías Y que tengan una profesión Y que puedan Tener sustento Para vivir Sí Hay mucha discriminación Muchísima discriminación Sobre todo En lo laboral En lo laboral Porque No sé por qué Una mujer trans No la contratan Porque al final Puede hacer el mismo trabajo Que cualquier otra persona Que al final Las personas trans Pues Hay muchísimas Que están en paro Y son personas Que también tienen que pagar luz Que también tienen que pagar agua Que también tienen que comer También tienen que vestirse También tienen que tener un futuro Y por un simple prejuicio De la gente Pues no las contratan Y sí que es verdad Que no todas las mujeres trans Son yo O sea A mí se me respeta mucho Se me quiere mucho Se me apoya mucho Y se me adora mucho Pero no a todas Es igual Porque no todas Tienen mi físico Y esa hipocresía Existe en el ser humano Así es Esa hipocresía existe Y yo estoy Trabajando pues Con Pantel Con Marca Tengo mucho trabajo Pero esa no es la realidad Esa no es la realidad Que Que todas Viven Y el 80% De las mujeres trans En España Están en paro Y bueno Ahora pues Todavía Poco a poco Se va avanzando Pero es que Muchas terminan En la prostitución O terminan Maldiviendo Pues precisamente Por eso Porque la sociedad No le da un voto De confianza Y que más le da La sociedad En realidad Lo que la gente Tenga entre las piernas Que más le da La sociedad En realidad Las cirugías Que una persona tenga Que más le da La sociedad Lo que una persona Haga de su casa Para adentro O le hace daño A alguien No Pues a mí Que más me da Que me esté vendiendo Un perfume Manolito Que Pepito Y que Pepito Sea trans O que Pepito Sea bajito Que sea alto Que sea moreno Que sea rubio Que más da Que más da Si luego viene Un virus Y nos pone a todos Ahí en primera línea De guerra Y da igual Que seas rico Que seas pobre Que sea alto Que sea bajito Que seas Miss Que sea aceitunero Da igual Todos somos humanos Y da igual La raza Da igual Y al final Esos son cosas Que tenemos que darnos cuenta Que todos Somos seres humanos Y que todo Al final Da igual Que cuando nos muramos Y vean nuestro esqueleto Dentro de X años No van a saber Si eras mujer Si eras hombre Si eras negro Si eras blanco Si eras trans Si eras cis Entonces hay que hacerle La vida fácil A las personas Como logramos Esa igualdad Desde tu palestra Como lo estás haciendo Educando Y hablando Porque de lo que no se habla No existe Pero las personas También tienen que entender Que su realidad Que lo que ellos piensan No es la verdad absoluta No es la verdad absoluta Y yo no soy Una mujer O sea Soy una mujer trans Lo que pasa Que socialmente Venimos arrastrando Muchas cosas Por las religiones Por las culturas Al final La cultura La religión Siempre ha estado Muy de la mano Del poder Y siempre se nos ha hablado Mucho del pecado De lo que está bien De lo que está mal Pero al final Eso siempre ha sido Una forma de decir Tenés que estar aquí Y todo el que se salga Es malo Y va a ir al infierno Pero no es verdad La transexualidad Existe Y ha existido siempre Lo que pasa Que claro Si tú decías Que eras trans Pues te pegaban dos tiros Y te mataban O ibas a la cárcel O te trataban de loca Si tú eras feminista Eras una bruja Entonces Que joder Venimos de Perdón por la expresión Pero No podemos tener La mentalidad Del siglo XVII No ha sido fácil Y aún no lo es Aún no lo es Para que nos traten A todos como iguales Porque dicen Bueno Pero es que Esa comunidad Es un porcentaje Muy pequeño De la población Y para que ustedes Piden ser iguales Y también Lamentablemente Y debo decirlo Dentro de la misma comunidad Hay mucha crítica Hombre Por supuesto Y sí que es verdad Que es Como una minoría Pero ¿Y qué? ¿Y qué pasa? O sea El hecho de que sea una minoría Tiene que hacer Que nos apoyen Porque la sociedad Está acostumbrada A jugar en un tablero En el que está cómoda Pero El hecho de que tú Nazcas con todos tus derechos No quiere decir Que tú estés En contra de los míos Porque al final Al final Es eso No Como yo estoy cómoda En mi tablero Como yo estoy Y yo no tengo que luchar Por nada No tengo que nada De nada De nada Pues como son una minoría Pues ahí Ya No Porque al final Las personas trans Lo que la gente No se dan cuenta Es que literalmente Nacen luchando Y es muy triste Porque yo no decidí Ser una mujer trans Me tocó Entonces yo No quiero quitarle derechos A nadie Ni quiero tener más derechos Que nadie Simplemente quiero tener Los mismos Los mismos Yo Yo no Por estar en mis universos No fui más Que el resto de chicas Fui igual Yo Por luchar Para tener Un trabajo No estoy siendo más Estoy queriendo Lo que todo el mundo Tiene Derecho al trabajo Yo para tener Mi BNI Tuve que luchar El colectivo Tuvo que luchar Todos tuvimos que luchar Entonces al final Que hayan personas Que se antepongan a eso Pues me parece muy fuerte Porque son malas personas Así de simple Porque no es una realidad Que tú elijas Es una realidad Que te toca vivir Y que encima Te toque vivir En una sociedad Que te lo hace vivir Y que te lo hace pasar Tan mal Y luego encima Las personas Que se respaldan En Dios En la iglesia Y en tal Mira perdona Tú eres mala persona Tú no eres cristiano ¿Crees en Dios? Yo sí Claro que sí Si yo De pequeña A mí me bautizaron Y el agua bendita No me quemó Es que es así Yo hice mi comunión Yo lo hice todo Entonces las personas Que dicen Vas a ir al infierno No al infierno Vas a ir tú Por mala persona Al infierno Vas a ir tú Por mala persona Porque no sé Qué era lo que Pergonaba tu Dios Pero el mío De lo que hablaba Es amaron los unos A los otros Como yo Se amaba ¿Quién era el uno Y quién era el otro? ¿Quién era la mujer Y quién era el hombre? No Había que amar Había que respetar Y había que hacer La vida fácil Y había que No crucificar a nadie Y mucha gente Lo que hace Es en nombre de Dios Crucificar A las personas Y a las realidades Que ellos no comparten Pero esa no es la verdad O sea Esa es su verdad Y su limitación Pero es su limitación No es la realidad Dios es amor ¿Y cómo está Ángela Ponce En el amor? Pues feliz Yo estoy feliz La verdad En todos los Soltero En todos los Aspectos Bueno Pues En este momento De mi vida La verdad Que estoy feliz Pretendiente No tengo mucho La verdad Tengo uno Tengo uno Me quiere muy bien Y ya con ese Me quedo ¿Qué historia hay Con este chico? Que esto cayó mío Gabriel ¿Hubo algo? Se habló mucho de él No Él fue Él era Un amigo mío Él era de Sevilla Entonces teníamos Amigos en común Cuando yo me fui A vivir a Madrid Pues Yo con él Aparte Él es del colectivo O sea Él es un chico gay Y sí Entonces pues Yo salía Y entraba mucho Porque yo era nueva En Madrid Entonces él era Mi amigo En realidad Pero luego Pues yo tenía Fotos con él Y yo le dedicaba Textos Te te quiero mucho Tal cual Pero como puedo Querer a cualquier Otro amigo Yo nunca tuve Nada con él Porque además A él no le gustó Yo Claro Es que Bueno Prácticamente lo dice Porque está muy guapo Sí Es muy guapo Pero A él yo no le atraigo Y él es mi amigo Nunca hubo Nada Al contrario Si es que de hecho Pues éramos más amigas Que otra cosa Pero luego ¿Te gustan los hombres O te gustan las mujeres? Me gustan los hombres O sea Me gustan los hombres Sí, claro ¿Cómo te gustan los hombres? Descrívemelo Pues a mí me gustan los hombres ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que te hace voltear Y mirar Ay, esto está bello? Hombre A ver El hecho de voltear Pues lo que me hace voltearme Es Pues A mí me gustan mucho Los chicos rubios Los chicos Que sean muy altos Y sin embargo Fíjate Al final terminas Con todo lo contrario Me tocó moreno Me tocó moreno Bueno, no me tocó Lo elegí Pero siempre me han gustado Mucho Que sean rubios Altos Me gustan muchísimo Pero realmente Eso es lo que me gusta Me gusta lo que me enamora Lo que me enamora Es una persona Es una persona Que ante todo Sea buena persona Para mí Tiene que ser buena persona Una persona Que me quiera bien Sobre todo Yo me fijo En ese tipo de cosas En Cómo me siento yo Cuando estoy con esa persona Una persona Que Cuando Me lesiono el pie Como me lo lesioné Hace poco Haciendo surf Pues que me coja Y me lleve en brazos A un hospital Y que esté ahí conmigo Y que Me quiera Y que me quiera bien Sobre todo Pero Un guardián de la playa No se lanzó Un guardián de la playa A salvarte De esos tipos Baywatch Bello Con todos los cuadritos Marcados El six pack Y te cargó Y te sacó del agua No, pero yo tengo Mi guardián personal O sea que No necesito Más guardián Este hombre No ha llegado Sí, sí ha llegado Ya, pero ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues nada Pues ahí estoy con él Siendo muy feliz Ah, ok O sea que Hasta el momento Sí, sí Sí tienes novio ¿Cuánto tiempo Tienen juntos? Bueno, pues Es que Realmente O sea Realmente Este tema Es algo de lo que No me gusta mucho hablar Porque Ok Yo el día Que decidí ser Un personaje público Pues fui yo Pero no me gusta mucho Arrastrar a las personas Que no Pero no porque Me lo pidan ellos Sino por Respeto mío Hacia pues A mi madre A mi madre A mis amigas A él Es como que no Me gusta Pero eso Por respeto Porque al final El hecho de que Me rodeen No quiere decir Que yo tenga que Arrastrarlos A mi madre Entonces Pues es eso Estoy feliz Y estoy muy contenta Pero bueno Bueno El moreno Es el color del pecado Mi pareja es moreno Y yo digo Que es el color del pecado Porque invita a pecar Pero ojo Sanamente ¿Qué has hecho Durante la cuarentena? ¿Cómo te ha afectado Tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has reinventado? En estos meses Este encierro Y de tapabocas Y en donde El mundo cambió Pues realmente Ha sido Un momento En mi vida En el que Me he reencontrado Un poco conmigo Porque Después de mis universos La verdad Que todo fue como Muy grande Muy tal Pero en realidad Yo soy una persona Muy normal Muy humilde Muy llana En los mismos sitios Con las mismas personas Y sí que es verdad Que cuando me tocó El encierro Lo pude pasar En mi casa De toda la vida Con mi familia Con mi madre Mi padre Mi hermana Y en mi habitación De siempre De hecho yo hacía directo Y la pared de detrás Era rosa y beige Y siempre la gente Me decía Dios Es que tienes peluches En el armario Pues claro que tengo peluches En el armario Es que esa es mi habitación De pequeña Imagínate En Sevilla En Pila Yo vivo ahora en Madrid Pero como me tocó Vivirlo ahí Y al ser Tantas, tantas horas Pues me vino muy bien Porque estuve con mi familia Que es algo Que normalmente hago Pero no a ese nivel De despertarme con ellos Y tal Y me vino muy bien Porque El hecho de dormir En esa cama Con esos peluches En ese momento Fue algo que Que me vino bien Realmente Porque yo estaba Tumbada en la cama Me acuerdo Y yo veía los peluches Y yo decía Que es fuerte Ese peluche Me lo regaló tal persona En tal momento Que es fuerte Esto De tal Y me estaban rodeando Tantos recuerdos De mi infancia De mi juventud Todo me olía A recuerdos Entonces me di cuenta Que Teniendo mi familia Teniendo esa camita Y teniendo todos los días Un plato de comida Que no necesitaba Nada más Que La fama Al final Es algo que va y viene Que si te dura mucho tiempo Pues muy bien Pero que si no No pasa nada No frustras por eso Minuto final Tu mensaje Para toda la sociedad ¿Qué mensaje Piensas que nos está Dejando esta situación Y cuál es tu mensaje En este minuto final De esta rica conversa? Pues mi mensaje final Es que al final La salud De los demás Estamos aprendiendo Que depende mucho De la nuestra Que seamos Muy responsables Y que intentemos Pues Pues eso Como yo siempre digo Hacer la vida Más fácil A los demás Pero No solamente Con Pues eso Con Con el COVID Que tenemos que estar Muy concienciados De que al final Mi salud Depende de ti Y La tuya Depende de mí Pero también Pues eso Lo que siempre digo Que nos hagamos la vida fácil Y sobre todo también Psicológicamente Y que respetemos A todo el mundo Respetemos Pues eso ¿No? Que respetemos A la gente Y ya Y que respetemos En todos los aspectos Y en todos los ámbitos De la vida Y a todo el mundo Que todo eso Nos enriquece Y que no Todo esto No nos puede servir Para separarnos Gracias Feliz noche Igualmente Bendiciones para ti Ha sido un placer Gracias a todos los ámbitos Y que respetemos Y que respetemos